en el aire capicúa que me ves que me escucha por las diferentes plataformas digitales importante para nosotros que le den me gusta este vídeo dale me gusta me gusta vamos a vencer el algoritmo dale me gusta para que youtube siga recomendando este vídeo suscríbete y activa las notificaciones para que te pueda llegar todo nuestro contenido miren cuando se habla de humor en república dominicana el humor aquí tiene un nombre y un apellido y tiene personalidades que marcaron un antes y un después en la república dominicana aquí tenemos nosotros a una persona que yo tengo mucha admiración porque en un momento determinado de mi vida creyó en mí y me dio la oportunidad que es félix peña que está de este lado el maestro como yo siempre le digo y sobre todo a gregorio miguel ortega así para que usted así lo tengo pendiente que está con nosotros y me dio la oportunidad de participar en este contenido con nosotros y sobre todo tenemos también a john berri que está aquí con nosotros porque nos van a edificar lo mejor del ayer con lo mejor de lo de hoy se te olvidó que tú fuiste que tú trabajaba en noticieros desinformativos no y que más viejos que yo diciendo y gente trabaja en broma y en serio en el 1900 pelado ninguna generación ustedes son de aquella generación que no se pegaron julio clemente era el asistente de julio clemente no ha sido asistente de todo el mundo yo sí él era asistente de luís cruz cómo se llamaba el programa que había que tener de héctor sierra la noche se llamaba el humor nunca pasa ahí trabajaba él como asistente yo trabajaba en el humor nunca pasa yo inicié ahí haciendo unas cápsulas yo me tenía que le que acostar a pisarte como asistente sí 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 asistente yo le hacía yo le agarraba la chuleta y todo eso a héctor sierra y a luís cruz y el y luego entonces que son los cartelones que le la gente con la chuleta las cartulinas yo se la yo se la agarraba que era eran las menciones que ellos tenían que dar en las pausas comerciales para nosotros buscarnos lópezito entonces en la tarde salí a buscar los anuncios con luís y ahí fue que me dieron me dieron dos minutos y yo entraba a las 12 y 47 de la madrugada hasta las 12 y 40 porque el programa se grababa a las 8 de la noche y se emitía de 12 a 1 y a veces nos mochaban y mi cemento se me quedaba la historia tuya o la de nosotros si hay que hablar de historia y hay una empresa que todo el mundo conoce que es un emporio en la república dominicana que es una fábrica de comediantes se llama telemicro miguel ortega buenas noches buenas noches es bueno que estemos aquí juntos en esta oportunidad porque este desacreditador feliz peña se ha dado la tarea de decir que fue él que lo hizo sí a donde quiera que yo no estoy a él y al duey y me sacan cuando yo fui que lo lleve a ellos quien lleva yo soy que lo llevo porque yo contrataba a félix peña a rafael al duey y a johnny puesán chinito salichón y serán muy amigos desde el año 84 de 50 pesos si eso es real que tú no me lo ha dejado tú no me ha dejado que yo te lo pague ni que para tú poderme sacariñar porque así él es un desacreditador entonces feliz peña y al duey y puesán me dijeron pero yo te veo en un canal ahí dónde es eso yo le expliqué dónde era que yo estaba que era el circuito independencia en la 27 con san martín en ese momento ahí todavía estaba sí que los primeros moristas no fueron ellos de allá no no los primeros humoristas de allá tú sabes quiénes fueron o louis marchena el raúl grisanti y compañía pero no se pegaron no pero ellos fueron los primeros mediante que lo llevé yo a raúl grisanti no 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 pero ese show se pegó no allá no sí sí se pegó ese show se pegó quién tú eres cacacá sí no pero eso fue en el once y mira que yo era un niño con dos años en el once en el seis no jugaron no ellos ahí ellos no la pegaron tanto ahí estaba richard douglas raúl grisanti estaba marchena que lo había llevado yo también yo se lo llevé al señor juan ramón gomestía en esos momentos porque el primer talento fui yo con esta generación lo hacía si no es un monólogo lo que tú estás haciendo eh pasa la bola para acá que te va a caer un canazo sí pero tú tienes que esperar tu momento si él fue que lo llevó a telemicro hay que escuchar la historia bueno pero yo le voy a hacer una pregunta a él quién hizo la primera fiesta de telemicro de fin de año sí pero no está hablando de fiesta yo te hice una pregunta no que yo te estoy haciendo una pregunta quién hizo la ruta de telemicro la fiesta patronal quién la hizo dime tú la hizo él exactamente oye quién hacía los conciertos de fin de año de telemicro el primero él y quién era que llevaba los televisores a los parques de los pueblos no pero ya le pusieron el nombre del principal estudio no entonces eso lo hice yo eso lo hizo Juan Ramón le pusieron eso lo hice yo pero y por qué Juan Ramón no te lo agradece no es que no tiene que agradecer pues yo cobré por eso sí claro no claro ya yo cobré no tiene que agradecer ahora lo que no me pueden quitar es mi derecho de autor que yo soy el creador de eso ¿entiendes? no puede decir que son otros como he visto yo boqueburro hablando disparate en la calle en programas que van que lo mandan de allá mentira de ellos lo hice yo todo y ellos no tenían que buscar un peso me lo patrocinaba José Darío Arias de Brugal y Compañía me lo patrocinaba Juan Brian de Vinícola del Norte o sea todas esas cosas que yo hacía el canal no tenía que buscar un chele lo buscaba yo eso te jodió sí claro es verdad eso te jodió es verdad entonces no lo quieren ni reconocer eso me quieren quitar eso también pero el festival presidente lo inventó ese señor ahí si te apoyo yo yo le llevé la propuesta al señor Juan Ramón Gómez Díaz para hacer el festival de la opción así era que se llamaba y íbamos a llevar la primera vez a Michael Jackson investigamos y estaba pidiendo 3 millones de dólares nosotros no nos pedíamos en ese momento entonces él le vendió esa idea a la gente de la cervecería nacional y la cervecería nacional en su intercambio le puso 18 millones de pesos al tripletazo de película y las programaciones enlatadas con esa idea así surgió el festival presidente y después me dijeron a mí como tú dices yo no conseguí un peso de eso me dijeron a mí que le había filtrado Nelson la información a la cervecería que era uno de los que cobraba Nelson el cojo Nelson que trabajaba en el área de contabilidad un flaquito que es amigo de yo está ahí Nelson está ahí Nelson sí gordos está gordos Nelson y decían que Nelson había filtrado la información a la cervecería y me sacaron de ahí como siempre pero como yo no yo no estaba en eso de dinero ¿a quién se le ocurre una preguntita a John ¿a quién se le ocurre hacer humor al mediodía cuando la cultura de República Dominicana no era consumir humor en ese horario o sea ¿cómo se forma la opción de las 12? ¿quién se le ocurre la idea de generar y de buscar todo ese equipo de comediantes que la mayoría no tenían formación artística sino que eran comediantes del barrio que hacían humor empírico así que no tenían esa formación ¿a quién se le ocurre esa idea? ¿cuál mayoría tú dices que no tenían formación artística? lo que estaban ahí bueno de lo que estaban ahí que yo recuerdo déjame explicarte algo Félix Peguero sí pasó por Bellas Artes pero hay muchos de los que están ahí eran empíricos que no pasaban por Bellas Artes eso es negativo eso es negativo ¿a dónde estudió Raymond Pozo? Raymond Pozo no tiene que ver con ese comienzo él apareció como 10 años después pero que pegó la lotería del campo la falsora no pertenecía a la opción de la 12 no pertenecía a ellos escucha bien déjame decirle esa parte Félix sí dile permíteme ¿tenían estudios o muchachos? no 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 óyeme bien para que tú sepas esa fue una idea mixta que el señor Gómez Díaz dijo que quería un bloque y ese bloque comenzaba con gente alegre a las 11 de la mañana y terminaba a la 1 de la tarde con la opción los primeros que trabajaron ahí en la opción organizado estuvo Bolivita estuvo Johnny Puesan la primera opción de las 12 era de Johnny Puesan con los árabes sí eran ellos después esa producción pasa a la mano de Félix Peña y Rafael Alduey que hacían el noticiario desinformativo habían impactado y los muchachos no tuvieron el criterio que había que tener Bolivita los árabes era con Johnny Puesan que lo hacían Miguel Ángel Gotró que hacía las presentaciones y ellos estaban pero era un bloque y ese bloque explotó en el sentido de que se pegó de una manera descomunal y ahí le pusieron atención pero todo comenzó conmigo ahí porque gente alegre y opción de las 12 comenzaron el mismo día 16 el día 13 de agosto del año 1991 ahí comienza ese bloque completo entonces esa parte después se la pasan a Félix Peña y Rafael Alduey para que ellos le dieran la formación por lo que tú dices al principio Miguel Céspede y esto es algo nuevo Miguel Céspede William Grullón Fran Suero y Cacheito ellos no pasaron el casting que se hizo para la opción de las 12 lo descalificaron lo descalificaron cuatro estrellas si en ese momento no eran estrellas eso se vino a conocer Cacheito era William Grullón ya famoso no pero él no era como comediante no era famoso entonces que paso esos cuatro comediantes empezaron con gente alegre pues yo me lo lleve porque yo fui que lo lleve al canal y ellos empezaron conmigo en gente alegre entonces después en gente alegre ellos lo pegaron con el Drácula de William Grullón y Pingilo entonces ahí lo pasaron cuando Félix entró entonces lo pasa a la opción de las 12 ahí entra Félix Peña ya Félix Peña estaba y empezó con lo que era con los muchachos pero fue así así como yo te lo estoy diciendo así es la realidad de todo lo que pasó ahí Félix tú tienes las pelotas en la cancha el elenco de la opción de las 12 era un elenco experimentado de primera con gente ya famosa no entraron muchachos nuevos pero no tenían estudios espérate eso es otra cosa ¿a qué tú te refieres con estudios? estaban pegados ya mira el elenco de la opción de las 12 te voy a mencionar un grupito solamente Felipe Ello Rafael Aldo Pachulí Miguel Pérez Lucio La Chavarría ¿quién me falta? Johnny Puesan solamente vamos a trabajar Chucky no con los árabes no solamente vamos a comenzar con ese grupito Aldoay Puesan y yo habíamos metido ya en ese momento 80 mil personas en el centro olímpico éramos los más pegados en el canal 4 y a nivel nacional y metimos 80 mil personas y fuimos los que sustituimos a Pololo en Navidad para el Pueblo en el comercial de Navidad para el Pueblo lo pasaban cada dos segundos antes de entrar a Telemicro nosotros nos pagamos más de mil pesos en los shows en el interior mil pesos nosotros estábamos pegados era mucho Barcelona daba a nosotros Barcelona daba a nosotros casi dos mil pesos en Romo antes de que Telemicro existiera antes de que Telemicro existiera como Telemicro no porque Telemicro no el circuito de independencia llegara a los cómicos ya nosotros estábamos súper pegados Aldoay y yo nosotros ya habíamos recibido ofertas de Televisa y Johnny Puesan para ir con los chinitos Alin Chong y a Radio eran los dos personajes más pegados del 86 ustedes estaban más pegados que Freddy Beragos pero no espérate como con Freddy Beragos eso era otra cosa eran los dos porque ellos eran esa gente eran sólidos esos no tenían que estar pegados Don Freddy era Don Freddy tenía una imagen tenía una imagen ahí no estábamos hablando de pegados Cooking Victoria ahora mismo tú no puedes poner a competir a Rafa Boba con Remo y Miguel claro pero es el que está pegado pero es el que está pegado pero los chinitos pero Remo y Miguel están establecidos sí pero ese chamaquito es el comediante del momento sí 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 es Rafa Boba no del momento y ha durado mucho pegado porque tiene un talento no es el tipo le dieron el rey pero déjame seguirte los chinitos Salichón y el radio eran los más pegados en el 86 con pegado de qué nosotros nos daba muchísimos cuartos en el país entero yo me busqué mucho dinero teníamos un show que todavía telemicro el circuito independencia no había llegado un cómico uno, dos y tres se soltó el loco y yo era el presentador de ese show y me dejaron a pie en San Pedro una vez en el carro de más el toro con el godón porque no era guardia entonces entonces cuando llegamos nosotros a telemicro no llegamos de qué dos tigueres uno tigueres nuevos éramos figuras ya eran figuras pero claro no y es que habíamos metido 80 mil personas en el centro olímpico y habíamos sustituido a Pololo y a Roberto Salcedo en el comercial de Navidad para el Pueblo que don Adriano Rodríguez era que el Caribe Show estaba pegado y nosotros éramos los comediantes de Caribe Show pero tú estabas muy chiquito ¿cuántos años tú tienes? no, yo yo todos todos esos programas yo veía a Johnny Puesan noticiario desinformativo era el segmento más pegado de Caribe Show yo lo veía y veía a Johnny Puesan entonces otra cosa espérate, espérate déjame terminar éramos al duey Puesan y yo los que ellos te dicen estábamos pegados ahora vamos con Pachulí y Miguel Pérez éramos los más pegados con Cuquín Pachulí comenzó con Cuquín entonces aparte de Soluciola y Chavarría era una figura para descanse que a propósito voy a aprovechar para hacer un llamado a todos los humoristas la mamá del humor déjame sí porque Chedi guardando de la distancia de Chedi ay me voy a buscar con Chedi Chedi hay que ir a compartir contigo un chin vamos a poner a Luciola hasta que pase estos días como la mamá del humor y dejate ahí a ti como como la mujer vamos a ponerle la madre para no quitarle lo de la mamá ok la madre del humor para no quitarle la mamá ok aprovechamos te oíste feo ahí di que para no quitarle usted es perverso aprovechamos para llamar a todos los humoristas y a todo el que amaba a Luciola que el otro domingo domingo no este domingo sino el otro vamos a estar en la allá en la iglesia de Xiomari Veloz eso es en la ya coordinaste con la comadre si ya vamos a estar ahí vamos al culto a la última parte del culto de ella después vamos a hacer un compartir con todos los humoristas recordando a Luciola vamos a ponerlo en pantalla gigantito y vamos a hacer una picadera ahí para todos los humoristas eso es en la iglesia de Xiomari Veloz está en la Club Rotario Equina Venezuela Equina Venezuela número 46 entonces si tú tenías personas hay un elenco como Felipeña Rafael Alduey Raffi Pérez Bolivita Bolivita estaba pegado con una vaina que se llamaba Letanía en el 4 con nosotros pero a donde él la pegó allá fue con el personaje de Bolivita estaba pegado con Bolivita Bolivita pegó un personaje que se llamaba Mr. Clean no no por eso fue estaba hablando antes de eso estaba hablando del Canal 4 él hacía unas letanías que estaba pegado en el Canal 4 igual que la que hacía Fernando Rodríguez claro Fernando Rodríguez y el difunto Felipe Guero eran dos estrellas del teatro y nosotros lo incluimos el grupo de explosión escucha bien que ellos no formaban parte de nosotros porque después posteriormente sí formaron parte y Fransuero formaba parte de Noticias Informativos eran el grupo más pegado que tenía este país de Fonomímica de Fonomímica lo conocía todo el que iba a discoteca o sea ese elenco de la opción de las 12 no era un elenco nuevo ahora bien qué fue lo que sucedió ahí que la producción introdujo un formato que no existía que era dos horas de humor diario el show del mediodía solamente hacía orqueta 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 gente hablando y una comedia dos segmentos de siete minutos sí de siete minutos nosotros metimos humor dos horas completo y entonces eso acabó con todo lógicamente y hay que entender que el primer personaje que se pegó fue el de la tata y el de papote ¿cómo decía la tata? yo soy la tata y no me engaña nadie todas que era una que era todas las guaguas de este país tienen un letrero con el personaje mío espérese maestro porque hay una generación que no es enganchado con el personaje ¿con qué personaje? con el personaje de la tata pero todavía hay guaguas a mí me conoce todo el mundo de estos mexicanos de personajes iban cruzando ahorita la veintisiete y el todo el que estaba por ahí todos los raperos todos los raperos me conocen maestro era una compraventa era una compraventa perdón yo recuerdo que usted fue con Margaro yo andaba fuimos a a los premios oye ponte derecho para que no crean que tú estás loco a los premios soberanos y ahí ganó Margaro ay Dios y usted lo dejó a pie ay me ganó no yo lo llevé pero él es un incidente después lo recogí porque me dio pena si lo dejé en su casa pero tú sabes de dónde viene eso fue un día que Pololo lo dejó a pie a él en un carro a Montecarlo ¿es verdad? no Pololo era el caballero más grande que tú ya hayas podido imaginar en tu vida se llamaba Julio César Matías Pololo yo le pregunté Pololo ¿tú crees que a mí me van a nombrar en el show de medidía? y me dijo nunca te van a nombrar mientras te han vuelto salcedo una pregunta quiero meter a Tony San te voy a dar una información que tú no sabes Rafael Aldo y Félix Peña fueron los conviviantes mejor pagados del show de medidía de todos los tiempos eso yo lo sabía que a ustedes nosotros ganábamos 50 mil pesos cuando entrábamos y nadie lo ha ganado en el show de medidía ni Freddy ni Luisito ni ninguno ahí fue cuando ustedes se fueron ahí fue cuando nosotros nos mudamos para allá ustedes se convirtieron en traidores y ahí quedó el show de medidía nosotros nos convirtimos en traidores porque la opción de las 12 éramos los dueños nosotros nosotros lo que hicimos fue desbaratar no pero yo no lo dejé acuérdate como yo estaba ahí no no ustedes fueron que se fueron ustedes se fueron y lo dejaron sin nada y cuando yo dije me dice oye para que tú sepas Gomez Díaz mandó a meter cuando yo se fue a Marimar de Thalía la novela y yo le dije no no ya ese punto está hecho porque él hacía lo que yo le decía en esa época eso si tenía él que yo me escuchaba mucho y yo le decía yo le dije no hay una parte de los muchachos que no se fueron nada más se fueron ellos dos vamos a relanzar y a darle más más contenido más fuerza y ahí yo hablé con mi compadre Rafi Pérez con Manolo Tejada y con Bolivita Manolo Tejada ¿cuál es? ¿Memén? Manolo Mezzi Memén el americano pero mira entonces ahí nosotros relanzamos la opción de las 12 y funcionó mejor ahí fue que se pegó de verdad y entonces cuando Félix Peña y Rafael Raldúez regresan a Telemicro los recibieron igual sí sí no 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 espérate mejor victoria no no nos dejaron entrar a la opción de las 12 ah no no se crevenó se crevenó y dijeron escucho bien y dijeron que nosotros no éramos nadie que ellos eran que nosotros éramos unos simuladores que le habíamos cogido los cuartos que por eso el show de mediodía no se pegó con nosotros que le habíamos cogido los cuartos y que nosotros y que si nosotros entrábamos al show de mediodía se iban todos toda la opción de las 12 y entonces oye lo que pasó entonces mediodía dijo ellos dicen que ustedes no fue mediodía fue yo que habló con el señor gómez porque ellos no lo querían ustedes yo era el hijo predilecto de juan ramón sí pero nosotros más que los hijos de él ¿por qué se odia hacia ti ahora? no, él no tiene odio él y yo sumo sumamente bien no agradece lo realizado por ti no, eso es otro tipo porque los ricos son así ahora bien cuando cuando no lo quieren en traer ¿qué va a hacer con los muchachos? nosotros no entramos a la opción de las 12 pero entramos a telemicro nosotros entramos con noticiarios desinformativos al mediodía y nos pusieron porque ahí fue que se armó el lío pero por qué no lo querían por qué no lo querían en la opción de las 12 no, porque los tipos se le revelaron y no lo querían ¿por qué ellos dejaron el plato? Félix, venga no aclare la cosa de la cosa vamos en la opción de las 12 los comandantes ganaban 15 mil pesos cada uno cuando nosotros no, eran 10 mil yo fui quien le puse a ese sueldo eran 10 mil hacía 110 mil pesos cuando nosotros regresamos el señor Ramón Comedía nos ponía a nosotros tú supiste a ti se te ha olvidado eso una moña a ti se te ha olvidado eso oye lo que pasó espérate, espérate y entonces hacemos noticiarios desinformativos a los sábados al mediodía ahora yo te voy a decir algo que tú no manejaste oye lo ahora entonces algo que tú no manejaste entonces yo solo que él va a decir ¿qué le pido es? entonces Comedía viene y nos llama a nosotros y dice ¿y por qué que ustedes no quieren ir para los porque tampoco nosotros no queríamos ir para la opción de las 12 pero por qué que ustedes no quieren ir para la opción de las 12 porque yo lo necesito ahí para que hagan todos los personajes de ustedes de la tata y yo dije no porque ellos dicen que nosotros no somos nadie ahora ahora entonces viene que yo digo vamos a hacer un programa eso es mentira suyo embuste suyo embuste suyo jablador me van a llenar me quieren quitar todo que cuando vienen ahí no saben yo sabía eso es mentira mira oye este no sabe a dónde van a poner entonces yo le digo al señor Gómez vamos a hacer algo aparte vamos a crear un espacio de humor en la noche y ahí es que surge y el programa no quédate ahí el programa de humor quien pone el nombre de quédate ahí porque yo no soy mezquino se llama Pedro Nadal Pedro Nadal es que decide ponerle el nombre de quédate ahí porque él tenía un muñequito que era un hombre sentado en un mueble con un control de televisión eso fue Pedro se robó esa imagen en esa época todo lo que nosotros no existía el internet todo lo que nosotros poníamos ahí la mayoría de cosas eran piratías esa es la realidad muchos dicen que no que fueron mentira quien consiguió los contenidos que fueron ya legítimos para Telemicro fui yo a través de Sommer Calbusia en el año 94 eso fue así en Miami pero que ¿por qué el hombre trate siempre así? ¿cómo? yo soy chimoso él no me trata más él no me trata muchísimo pero entonces ahí pregunto como a Félix Peña y me excusa maestro como a Félix Peña y a Rafael Alduay no lo querían al mediodía los comediantes porque se fueron y lo traicionaron no no porque ellos no querían ceder su espacio era una cuestión de interés yo quería que nosotros participáramos con él ellos eran figuras estelares en ese momento pero si ellos no querían quitar la la preponderancia que tenían en ese momento estaba caliente Pachulí estaba caliente Fernando Rodríguez que tenía hacía Doncito el hotelcito no y la telenovela que la hacía con el compadre mío Felipe Jero el cuartel general acabando estaba acabando el hotelcito los árabes estaban ahí todavía si claro los árabes estuvieron en todos los procesos si nosotros entrábamos y vamos a coger nosotros la rienda de la opción de la 12 ellos no les interesaba eso entonces ellos dijeron ellos pero yo cogí pique porque ellos dijeron que nosotros no entramos a nadie digo bueno pues está bien es verdad él fue el que dijo vamos a impurarme la noche y yo dije me parece bien así vamos a ver quién es que yo lo subestimaron y entonces nosotros agarramos escucha agarramos y dijimos Aldoey vamos llámame y nosotros estábamos viendo en el canal 4 había unos programistas ahí que estaban un grupo de cómicos y yo digo Aldoey pero en el canal 4 hay un grupito de cómicos que son buenos vamos a coger esos carajitos y vamos a hacer el programa entonces ahí ya vamos ahí estaba ahí estaba Rimo Pozo Horacio vamos a coger esos carajitos vamos a coger esos carajitos a mí me dice Luis Cruciel que Raymond Pozo era sastre en San Cristóbal si no y lavaba antes si lavaba el rey de René que Raymond Pozo le pedía el pasaje si yo lo llevaba después cuando él trabajaba con nosotros yo lo llevaba a San Cristóbal pero Raymond nunca negaba eso Raymond nunca niega su origen la grandeza ahora bien maestro una pregunta cuando los comediantes al mediodía dicen y quien es Félix Peña y quien es Rafael Aldoey para ellos venir a tomar las riendas de un programa que nosotros logramos mantener eso le sirvió de aliento ese desafío yo me puse contento yo dije lo vamos a partir en cuatro yo le dije a Comedía a partir yo le voy a dar la opción de las 12 y esto se lo dije y fue delante de él le voy a dar un mes para que esté por debajo de nosotros en cualquier horario en cualquier horario que usted lo dé y vamos a buscar a muchachos nuevos para ver porque ellos dijeron que nosotros no éramos nadie le dije vamos a buscar a muchachos nuevos y con eso nuevo vamos a tumbar la opción de nosotros y él dice es imposible porque había sucedido algo algo que nadie lo había hecho nosotros tumbamos el show del mediodía que tenía 25 años en aquel tiempo con los mejores humoristas y todo el mundo nosotros lo tumbamos entonces ¿a quién nos estábamos enfrentando en la noche? ¿sabe a quién? a Freddy y a Jacky y a alto voltaje de Roberto Salcedo y el de Jochi Santos y J. Eduardo y el show de la noche ¿cómo es? el show de la noche estaba el show de la noche en el 13 lo matamos todos y estaba punto final en el 9 y dice Gómez Díaz y ustedes ahora es diferente no es el show del mediodía eso eran los mejores nosotros le vamos a dar a todo el que aparezca olvídese y le dieron y de ahí de ese programa salieron los mejores humoristas que tenemos hoy en día salió Boca de Piano que apareció después pero mucho después Chedi García la metimos y a la semana Gómez Díaz nos dijo que la sacáramos y nosotros dijimos no déjela ahí que es buena ¿quién lleva? ¿quién lleva? ¿quién lleva? pero es un lenguaje de cariño él usa esas cosas de cariño no de expectivamente Gómez Díaz tenía esa cosa tenía olfato tenía olfato Gómez Díaz decía ese es bueno a Raymond Pozo yo le dije necesito un carro porque lo estoy llevando porque nunca dejó de vivir en San Cristóbal y yo lo llevaba al 12 y yo le dije yo lo dejo en el 12 a las 12 de la noche y de ahí él se va a pie pues yo voy a llevarlo a San Cristóbal y él me dijo ¿a pie? no en bola él esperaba una bola y de ahí se iba y Gómez Díaz dijo el lunes ven para que tráimelo para darle un carro le di un carro ¿comes Díaz? sí le di un carro pero ya él estaba pegado ya nosotros hacíamos la comida de la tata donde él hacía la trabalengua y él hacía el hermano Tazo el hermano Tazo hacían presentaciones nosotros teníamos un dúo que se llamaba Tata con Tazo sí yo recuerdo un merengue y sacaron hasta canciones sacaba una producción tenemos una orquesta Raymond y yo se llamaba Tata con Tazo y nosotros tocábamos maestro ¿cuántos programas usted ha pegado en el tiempo? no yo no el elenco el equipo de nosotros yo no le quito ningún mérito al Dway incluso Miguel tiene tanto mérito en todo lo que hemos triunfado ¿cuántos programas? bueno está Noticieros Desinformativos está La Opción de las 12 está Quédate Ahí está Atrapado ese se desculó porque yo no estaba ¿cuál? Atrapado sí pero no Atrapado 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 lo producía el Dway Atrapado no los Yoy empezaba en Quédate Ahí Atrapado era el que levantaban el televisor para que el carro corriera que era como no ese sígueme ese sígueme eso lo hacíamos nosotros eso lo hacíamos nosotros y después Hicimos Freco Mequechón hicimos Freco Mequechón yo quería llegar ahí que trabajaba la que es alcalde de la Santo Domingo Norte era era Betty Jerónimo era la figura principal yo lo sabía de Freco Mequechón yo lo decía y me decían que no sí yo le dije trabajaba con 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 Jochi con Jochi Santo primero sí pero yo le dije a Julio Clemente y Julio Clemente me dijo que no ella trabajó con Félix Pecho trabajó con Freco Mequechón claro que sí esa muchacha ahora tengo que decir tengo que decir que esa joven que no la he visto ahora ni le he ido a pedir nada ni me ha negado nada esa joven no ni ella me ha negado nada pero tú estás preparando el terreno estoy preparando el terreno sí esa tipa es una tipa que lo que yo conocí de ella en el poco tiempo es una muchacha honorable seria decente y que para mí es una dama amiga de la colorá tú sabes que la gente la de la colorá la colorá sí una bailarina que había ahí sí ya yo me la que estaba en perdón de la hora claro que sí siempre alegre siempre sonriente ella fue esposa de Alfonso no ajá sí sí claro de Alfonso su maldita madre miren yo quiero mucha gente me pregunta ese Alfonso que le dice a la gente mucha gente me pregunta que por qué yo le digo a Feliz Peña maestro señores Feliz Peña es el único no hay otro lo pueden buscar de su generación que pudo permanecer en las redes sociales yo invito a que busquen de la generación de Feliz Peña un solo humorista uno solo lo pueden buscar de la generación de él y que ha tenido éxito sí porque Manolo Zuna fue después de los otros es que Manolo Zuna no es pertenencia a la generación no después de los otros tiene como tres generaciones para abajo porque Manolo Zuna nace con Víctor Finales no él estaba pamado no 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 Manolo Zuna es después sí pero él estaba pamado porque él estaba en el teatro él es tan viejo como nosotros pero no no sí sí Manolo Zuna hacía teatro en aquel tiempo sí 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 él llega con Luisito Martí comienza el terremate pero él llega con Víctor Finales pero ya nosotros estábamos pegados hace mucho que Víctor Finales viene del teatro y también migra igual que Félix Peguero en paz de cáncer hablando de humor mira que humor más lindo gobierno gastará 27 millones de pesos en ataúles no y cogió hoy 285 millones señores vamos a hacer una pausa y en breve volvemos oye maldita vay